Bueno, pues ya estamos listos para llevar a cabo los cursos de verano, que son a partir del día 11 de agosto. Nos va a tocar a nosotros estar participando, perdón, del 7 de agosto. Nos va a estar participando aquí en la unidad portilla Benito Juárez, con diferentes disciplinas que vamos a estar desarrollando. Y pues estamos invitando a toda la comunidad para que vengan ahora que están en vacaciones, pues se vengan y se inscriban ya los niños. Todo va a ser desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y va a ser a todos los niños que se los va a atender en ese horario. Va a haber diferentes disciplinas que se van a estar desarrollando, como es básquetbol, atletismo, voleibol, béisbol, natación, box, front-home, handball, gimnasia rítmica y cuso. Son las disciplinas que vamos a estar desarrollando durante estas fechas, que te digo. Vamos a tener una semana bien, bien, bien llena de deporte. Ok, ¿desde qué edad vamos a preparar los niños? Primaria, secundaria, preparatoria también. Vamos también los jóvenes que se incluyan en lo que es esta semana que vamos a tener de lo que son de cursos de veranos. Es un campamento. Las inscripciones ya las pueden llevar a cabo aquí en la unidad Benito Juárez, en nuestras oficinas. O llamar al 719-4782, que es el teléfono aquí de esta dirección.